Poco a poquito Dos, tres ¡Qué más! Y ahora de gente a menear la cadera Cintura que quiebra Todos a bailar Pomba Arriba la mano los ecuatorianos ¡Eso! Cintura Baila conmigo esta bomba Porque esta muera de verdad Al movimiento en mis caderas Te muevo en loco sin parar Y cuando suenen los tambores Toda mi gente va a bailar Y cuando siento esta bomba Mi cuerpo quiere disfrutar Vive la vida y goza No la dejes pasar Pa' cada de mañana ¿Quién sabe qué será? Poco a poquito Mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenen los tambores Toda mi gente va a bailar Baila conmigo esta bomba Porque esta muera de verdad Siente ahora mi cadera Poco a poquito va a bajar ¡Baila! ¡Ribito! ¿Y cómo se baila en casita? Así Así es A, a, arde Cadera Cadera Con las palmitas Arreda Baila conmigo esta bomba Porque esta muera de verdad Al movimiento en mis caderas Te muevo en loco sin parar Y cuando suenen los tambores Toda mi gente va a bailar Y cuando siento esta bomba La manito arriba Vive la vida y goza No la dejes pasar Porque el día de mañana ¿Quién sabe qué será? Poco a poquito Mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenen los tambores Toda mi gente va a bailar Baila conmigo esta bomba Porque esta muera de verdad Siente ahora mi cadera La cadera para abajo Baila 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 Rijo A ver en casita ¿Y cómo se baila? Así Vamos a ir Bomba Tambores Ritmo Un suavecito Baila conmigo esta bomba Porque esta muera de verdad Al movimiento en mis caderas Te muevo en loco sin parar Y cuando suenen los tambores Toda mi gente va a bailar Y cuando siento esta bomba Esa manito Vive la vida y goza No la dejes pasar Porque el día de mañana Quien sabe qué será Poco a poquito Mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenen los tambores Toda mi gente va a bailar Baila conmigo esta bomba Porque esta muera de verdad Siente ahora mi cadera Ahora sí la cadera para abajo Para abajo Para abajo Yo ya no puedo Pero en casita sí puede ¿verdad? Vive la vida y goza No la dejes pasar Porque el día de mañana Quien sabe qué será Que suena Ahora sí vamos a ver Yo quiero ver esa caderita Esa cintura Ese esqueleto Que se mueva Que se mueva Venga Vamos con la cintura y cadera ¿Ok? Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Hey, hey Cintura, cadera Cintura, cadera